Andrea González estuvo presa durante dos años, cuatro meses y seis días por un crimen que no cometió. Fue acusada de querer asesinar a la hija de Diosdado Cabello por un hombre que días antes había despartizado a una mujer. Nunca hubo pruebas en su contra. Con ella, su familia padeció durante más de dos años su aprehensión arbitraria por un capricho gubernamental. En Son Presos Políticos nosotros también contamos su historia y la de siete venezolanos más. Y junto a ellos, la historia de cientos de venezolanos que día tras día son detenidos por el gobierno por razones políticas.